Un joven de 27 años se ahogó en las aguas del río Lebrija. Su cuerpo fue encontrado por pescadores del corregimiento de Barranca Lebrija en Aguachica Sur del Cesar. La víctima fue identificada como Néstor Galvis García. De acuerdo con sus compañeros de labores de la finca donde se desempeñaba como jornalero, Galvis García salió en un caballo a llevar unas cantinas de leche hacia un centro de acopio de terraplén en el Cesar. Y cuando intentó cruzar el río montada en el equipo, este se espantó y el muchacho cayó al agua donde lamentablemente murió por inmersión, ya que según las personas consultadas por CNS Noticias Valledupar, no sabía nadar. Por su parte, los pescadores que ayudaron a rescatar el cadáver de Néstor David manifestaron que su cuerpo fue llevado a terraplén, donde se le entregó a sus familiares quienes aseguraron que el joven era oriundo de San Martín en el Cesar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.